Ya no hay hueco donde poner a más enfermos, contra los ascensores. Es la solución que han encontrado para ingresar a los pacientes en Acoruña. Ayer comían aquí, hoy los vemos desayunando. Están almacenados en clínicas que no reúnen los mínimos requisitos. Y los acompañantes buscan cualquier hueco para descansar. Y lo pusieron en un pasillo donde no hay llamadores ni hay nada. Y para que lo vea un médico dos horas y media. Viniendo en ambulancia. De 153 pacientes en urgencia, 65 deberían estar en planta. Pero la mayoría está en sillones o, por ejemplo, estas seis señoras en una habitación sin ventanas. El colapso parece ya algo crónico en los hospitales gallegos. Hoy pacientes y sanitarios de toda la comunidad salen a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad. Se va a definir de forma privada y con criterio empresarial qué enfermedades se pueden curar y qué enfermedades no se pueden curar. Los sanitarios insisten en que el problema está en la falta de contrataciones y en el cierre de camas. Deberían de contratar personal, no con contratos de 15 días. Feijó pide una vez más disculpas. Que lamentamos que as veces asean demoras por riba do que habitual. Pero los sanitarios quieren acción.